Vamos a empezar por qué es la empleabilidad, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es importante humanizar la palabra empleabilidad. Para mí creo que suena un poco fría e impersonal, entonces os animo a... Bueno, porque cada uno entendemos diferente qué es una oportunidad, ¿no? La empleabilidad es algo un poco subjetivo. Entonces me gustaría que podáis pensar y que lo podáis compartir luego al final en el chat qué vocales y consonantes os sugiere la palabra empleabilidad. Porque, claro, cada uno tenemos una idea de lo que es la empleabilidad. Entonces, bueno, que podáis poner palabras que a vosotros os sugiere la empleabilidad. Por ejemplo, a mí me sugieren educación, mérito, perseverancia, libertad, energía, análisis, batalla, imaginación, labia, interés, demostración, áreas y despliegue. Entonces, bueno, al final se trata de buscar palabras que a vosotros os animen a potenciar esa empleabilidad. Y, claro, ¿qué es para mí la empleabilidad? Yo creo que la empleabilidad vista a día de hoy es la capacidad de adaptación de nuestras circunstancias, capacidades, competencias y conocimientos a las necesidades del mercado laboral actual y real. Porque, bueno, estaréis de acuerdo conmigo, que hemos vivido en estas últimas semanas o, por decir, en estos dos últimos meses, hemos vivido todos un momento buca real, ¿no? Con el tema del COVID-19. Nadie esperaba este cataclismo y nos hemos tenido que estar en proceso de adaptación. ¿De acuerdo? Luego, para mí también es la empleabilidad, es el saber buscar oportunidades. Las oportunidades no nos van a venir, tenemos que saber buscarlas. Da igual que estés en un proyecto y quieras cambiar o que estés en búsqueda de nuevos proyectos. Y luego también la empleabilidad para mí es el no dejar de ser atractivo para los empleadores, para el público objetivo al que te dirijas. Entonces, bueno, se trata de generar interés por tu perfil profesional. Porque muchas veces ocurre lo siguiente. Estamos trabajando, nos olvidamos de estar al día de nuestro sector, de nuestra profesión o de nuestros conocimientos y solo nos ponemos las pilas cuando nos quedamos sin proyecto. Entonces, claro, yo creo que la empleabilidad es responsabilidad en parte de cada uno de nosotros. Entonces, esto también dejarlo claro. ¿De acuerdo? Al final la empleabilidad es mantenerte activo, estar en acción, estar en constante evolución para no quedarnos descolgado de lo que va. Porque mucha gente dice, Juan, es que yo no quiero salir de mi zona de confort. Bueno, estaba muy bien. Pero aunque tú permanezcas estático, el mundo continúa. El mundo evoluciona, cambia. Entonces, tenemos que saber estar al día. ¿De acuerdo? A ver, vamos a entrar un poco en la parte curricular, en la parte del currículum. Y claro, yo empiezo, siento ser un poco directo, pero ¿qué vida le queda al currículum? El currículum está muerto. Es algo que os lanzo ahí. Porque, a ver, yo creo que el currículum, tal y como lo conocemos, es un documento que se ha quedado totalmente obsoleto. Lo que cada vez importa más es la huella digital. ¿Qué huella digital queda de nosotros? ¿O qué encuentra la gente de nosotros? ¿O qué hablan de nosotros? Entonces, bueno, también comentar que las recomendaciones que voy a dar del currículum son generales, porque, lógicamente, luego cada país de Latinoamérica o cada área geográfica tiene unas peculiaridades respecto al currículum. Porque hay países que es de no poner foto, hay en otros países que sí que es recomendable poner foto. Entonces, dejar claro que las recomendaciones que voy a dar son generales. ¿De acuerdo? No voy a entrar en las especificaciones de un país específico en concreto. Entonces, bueno, yo dejo ahí esa reflexión. Yo creo que el currículum es un documento que se ha quedado un poquito fuera de vigencia. Claro, porque tiene que ser algo vivo. Tenemos que mostrar todo lo que haces ahora mismo, no solo lo que hemos hecho. Muchas veces el problema del currículum es que es un documento en pasado. Nos referimos a él a cosas que hemos hecho. Vale, pero ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás consiguiendo ahora? A mí me importa saber el presente, lo que estás haciendo en este momento. A ver, también os diré una cosa respecto al currículum. Cada vez es más visual. El currículum es muy visual ya. Ya no nos valen estos documentos con mucha letra donde no se lee la información. El tamaño, pues yo siempre lo digo, entre una y dos hojas. Y hay gente que me dice, Juan, ¿cuál es el tamaño ideal? Aquel que sea suficiente para poner todo lo que necesita saber el otro interlocutor. ¿De acuerdo? Tenemos que ir a lo concreto y lo tenemos que adaptar a cada oferta o a cada empresa a la que nos dirigimos. Y yo también os diré, yo el currículum lo veo como un puzzle y me explico. Menos los datos personales que tienen que ir arriba del todo, el nombre, los apellidos, una forma de contacto, el resto de apartados los podemos ordenar en función de nuestras necesidades. Si tú tienes mucha experiencia y poco bagaje académico, pues obviamente ¿qué tenemos que destacar más? La experiencia y menos el bagaje académico. Entonces, bueno, hay que adaptarlo en función de las necesidades. Yo siempre el currículum lo veo como un puzzle. Lo mueves y lo adaptas en función de lo que se necesite. Luego, importante. Yo creo que es un apartado que cada vez se incluye más en el currículum y suele ir debajo de los datos personales. Objetivo profesional o resumen profesional. Y aquí, ¿qué debemos poner? ¿Qué quieres conseguir? ¿A qué puesto quieres ocupar en la organización? ¿Qué buscas? ¿Resumen profesional? Pues me refiero a, en un par de líneas, especificar profesional del marketing con más de 15 años de experiencia y mucha experiencia en marketing online, por ejemplo, por decir algo. Y luego es importante, en el objetivo profesional, que especifiques qué puedes ayudar a solucionar a la otra parte. A ver, ¿cuál es vuestro público objetivo? Me da igual que queráis trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena. ¿Qué le vais a ayudar a solucionar a las personas que supuestamente van a necesitar a un profesional como vosotros? Porque, a ver, no nos engañemos. No nos van a contratar ya por nuestros estudios universitarios o por haber trabajado en una empresa concreta. Nos van a contratar por lo que seamos capaces de ayudarles a solucionar. Porque, al final, las empresas que necesitan, gente que les ayude a desarrollar cosas o a buscar alternativas. Entonces, el apartado de objetivo profesional debería de ser máximo cinco líneas. ¿De acuerdo? Es una cosa muy concreta. Luego, en el área de experiencia laboral o experiencias vitales, porque, a ver, yo creo que aquí también tenemos que meter no solo experiencias laborales, también experiencias vitales del tipo, se puede meter ahí, por ejemplo, prácticas que hayas realizado. Y, claro, aquí es importante, ¿qué tareas has desempeñado? Y, más que qué tareas o qué funciones, porque hay gente que se pone a especificar las funciones muy concretas, porque, claro, si tú siempre has trabajado de técnico comercial, las funciones son muy similares entre las empresas, aunque luego cada empresa es un mundo diferente, pero vamos a intentar afinar mucho más. Luego, es importante alternar las funciones con los logros y las dificultades superadas, porque, al final, esto tiene mucho que ver con el currículum competencial. A las empresas les tienen que quedar claras qué competencias o qué cosas eres capaz de alcanzar, porque en todos los puestos de trabajo nos vamos a encontrar con problemas que tenemos que buscarles una solución. Y, al final, ¿qué logros has conseguido? Pues, imagínate, aumentar la cartera de clientes, desarrollar un RPM, conseguir insertar a cinco usuarios en el mercado laboral, en función, lógicamente, de la actividad a la que te dediques. Yo creo que esto es importante tenerlo claro. Luego, ¿qué competencias se asocian a tu currículum o a tu hoja de vida? Porque, a ver, a mí no me vale este... Hay gente que lo pone en el currículum. Yo tengo mucha iniciativa, mucha creatividad y soy capaz de resolver problemas. Vale, pero, ¿por qué no me lo asocias a la experiencia? Porque, claro, al final, ¿a mí cómo me vas a convencer si yo soy reclutador de que tú eres creativo o de que sabes resolver problemas? Si me pones ejemplos concretos. Yo recuerdo, yo una época de mi vida me dedicaba a la selección en empresa directa y recuerdo siempre un candidato que le pregunté, bueno, ¿qué competencias destacarías de ti mismo? Y me dice, Juan, yo tengo muchísima iniciativa. Y le digo, muy bien, ponme un ejemplo en el que me demuestres que tienes mucha iniciativa. Y esta persona me dice, mira, Juan, cuando mi jefe me mandaba cosas, yo lo hacía. Esto es un ejemplo de iniciativa, claro. A ver, cuidado con poner ejemplos erróneos. Esto no es un ejemplo de esta competencia, claro. Puede ser que le pudiesen los nervios, que no se preparase bien, pero, a ver, tenemos que preparar las cosas. No voy a ahondar mucho porque esto lo veremos luego en la parte de entrevista, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ejemplos que demuestren estas habilidades. Porque si no, la gente en el currículum, ¿cuáles pone? Las que dicen todos los artículos que tienen que ver con currículum. Pues, creatividad, iniciativa, todas estas, que, a ver, todos tenemos cosas buenas y cosas a mejorar. Entonces, tú tienes que conocerte. Esto es importante tenerlo claro. Luego, conocimientos. ¿Qué conocimientos sabes aplicar y poner en práctica? Porque yo creo, al menos en España. Yo no sé si esto en Latinoamérica ha pasado tanto, pero en España ha habido una época en la que hemos adolecido de titulitis aguda. La gente quería tener títulos de todo. Que los títulos están muy bien, ¿eh? No me malinterpretéis. La formación cada vez es más necesaria. Pero tan necesaria como la formación es saber aplicar los conocimientos que adquieres con la formación que recibes. Porque, a ver, ¿a mí de qué me sirve que tengas un posgrado de marketing o de ventas internacional si luego no sabes aplicar el marketing ni hacer una estrategia de venta internacional? Tenemos que saber aplicar los conocimientos. Y luego, cada vez, los conocimientos mutan con mayor celeridad. Tenemos que saber qué conocimientos quitamos de nuestro ADN mental y qué conocimientos ponemos de nuevo o aprendemos de nuevo. Porque hace 20 años, yo lo digo, mi padre, mis abuelos, pues con los conocimientos que adquirieron en su grado universitario, pues pudieron desarrollar su carrera profesional. Pero hoy en día, los conocimientos cambian con mucha rapidez. Tenemos que saber estar en constante adaptación y actualizar los conocimientos. ¿Los idiomas y la tecnología? Bueno, los idiomas ya, yo creo que el segundo idioma se da por hecho que todo el mundo se defiende. Lógicamente, el idioma universal por excelencia es el inglés. Luego, el español, pues también hay muchos millones de personas que los utilizan. Y luego es importante tener identificadas las herramientas, aplicaciones, software, RPs que necesitas para desempeñar el puesto de trabajo o trabajar en el sector al que te quieres dirigir. Y obviamente, tenemos que estar actualizados de los cambios, de qué nuevas herramientas, qué nuevos RPs, porque las cosas cambian. Tenemos que saberlos manejar. Claro, no podemos decir, no, es que yo usaba este RP. Bueno, pero ahora se está utilizando en tu sector y en tu perfil o esta herramienta. Pues al final, tenemos que ir mucho a este tipo de cosas. Después, a ver, voy a entrar un poco en detalle porque hay mucha gente que dice, oye Juan, ¿y qué herramientas para elaborar el currículum nos puedes recomendar? Hoy en día hay millones de plataformas con herramientas muy atractivas. Pues aquí os he puesto muchas que a mí me gustan. Por ejemplo, Conec Cv15, CvMKR, Canva, nos permite hacer currículums muy visuales. Do you good? About me? A ver, about me, decir que es un pequeño resumen profesional. About me no haces un currículum de dos hojas. Lo que haces es una tarjeta de presentación virtual en el que puedes subir una foto, una foto de fondo y destacar aquellas áreas y aquellas redes sociales fundamentales para ti. Y buscas un titular, o sea que about me es una herramienta para hacer un resumen profesional, no es tanto un currículum, ¿de acuerdo? Es una herramienta muy visual que la podemos poner también en la firma de correo electrónico de tu cuenta de correo electrónico. Y es una manera de que todas las personas a las que les mandas un email pueden ver tu perfil virtual, ¿vale? Luego tenemos HitCv, OnlineCv, bueno, hay muchísimas. Por ejemplo, CvMKR quizá son plantillas mucho más clásicas de las de antaño, que tienen mucha letra y son menos visuales. Pero sí que es verdad que también tienen plantillas más modernas. Cuidado con utilizar plataformas de currículum con plantillas demasiado modernas. Lo digo porque hace poco una alumna de un curso me vino con un currículum, claro, me saca el plano de metro de Londres y le digo yo, esto fue a primeros de año. Y le digo, ah, ¿te vas a Londres? Y me dice, no, es mi currículum. Y claro, había usado una plantilla muy visual con el plano del metro de Londres y las diferentes paradas era su currículum. A ver, este tipo de plantillas tan modernas, yo sí que considero que son para perfiles muy creativos o para perfiles muy de mostrar cosas visuales, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con qué plantilla utilizamos. Vamos a utilizar una plantilla estándar con la que nos sintamos cómodos y que nos permita modificarla en función de lo que nos apetece. Si alguien tiene alguna duda de alguna plataforma me las puede preguntar luego a continuación, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, también Kids Resume es muy parecida a About Me, ¿de acuerdo? Es también de resumen. Bueno, esta sería la plantilla que a día de hoy es, digamos, la más utilizada. La hoja de papel o el folio se parte en dos, arriba a la derecha o a la izquierda, porque esto lógicamente se puede cambiar y adaptar. Una foto, nombre y apellidos, datos de contacto, los datos de informática y de idiomas. Las veis que ya van con barras, ya cada vez se usa esto más, ¿eh? O sea, hace tiempo en los conocimientos se ponía nivel avanzado, nivel medio, nivel bajo, no. Ahora ya lo que se hace es poner barritas visuales para ver el grado de conocimiento que tienes de una herramienta o de un idioma, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, la formación. Obviamente, estas tajas se pueden modificar en función de lo que nos interesa, ¿vale? Pero este tipo de plantillas sí que es las que habitualmente se están utilizando ahora mucho más. A ver, ¿qué ocurre con este tipo de plantillas? La pega que tiene, que si tienes ya mucha experiencia, al partir la plantilla por la mitad de datos personales, pues te quita mucho espacio. Pero sí que es verdad que tenemos que saber jugar un poco con los espacios. Pero bueno, este tipo de plantillas son muy interesantes. Y a ver, ahora os he puesto... A ver, luego se trata de que cojáis ideas y lo adaptéis a vuestro caso particular, ¿eh? Porque yo siempre lo digo, no hay regla única para un candidato o para una persona que busca un cambio. Luego tienes que adaptar la plantilla a tu caso particular. Lo digo porque tendemos a copiar. No. Coge ideas de otras personas. Pero esta plantilla es muy utilizada. A ver, os he puesto aquí otra que me parece muy interesante. He utilizado la plantilla de una persona de aquí, de mi ciudad, de Zaragoza, en España, que se llama Alex Dantar, que es un inversor, una persona muy creativa, muy innovadora. Hace mucho se dedica al tema de desarrollo informático también. Y a ver, hace días puso un nuevo currículum que él lo llamó hoja de impacto. Que esto ya se está utilizando en la hoja curricular. ¿Qué es un informe de impacto? No me interesa tanto que me cuentes qué funciones has desempeñado en cada empresa, sino que me muestres visualmente, pues, si te dedicas a la consultoría. ¿En qué empresas o qué proyectos has realizado referentes a la consultoría? ¿Qué cosas has fundado o creado? Bueno, ¿qué has ayudado a crecer empresarialmente? ¿En qué proyectos? ¿Cómo has ayudado a las empresas en las que has trabajado? Bueno, luego, por ejemplo, lo que ha hecho ha sido una nube de etiquetas, de habilidades y competencias. ¿Cuáles son las palabras que más te definen en función de a lo que te dedicas? Pues, vemos que a él le destacan las palabras estrategia, tecnología, hacking, startups, optimización. Bueno, él es muy enfocado a su sector, ¿de acuerdo? Esto lo tendríais que adaptar a vuestro perfil concreto. También nos explica colaboraciones que ha realizado. El apuesto de medios, nosotros podríamos poner colaboraciones en eventos, en proyectos formativos, mentor y conferenciante y profesor, pone las principales entidades en las que ha trabajado, hablando de temas como, bueno, pues nos especifica ahí, algo más personal y cosas que no sabíamos de él. Obviamente, esto lo ha hecho con aplicaciones. Esto, por ejemplo, se puede hacer con Canva, ¿vale? Con la herramienta Canva puedes hacer una hoja de impacto, adaptarla a tus necesidades. Entonces, bueno, arriba ha puesto todas sus redes sociales y, bueno, lo he puesto porque me parece una forma muy visual de poner tu experiencia curricular. Porque si os dais cuenta, ¿cuál es más atractiva? ¿Esta o esta otra? Pues, sin dudarlo, es mucho más atractiva la segunda, ¿no? Es mucho más impactante. Al final tenemos que generar impacto con nuestra hoja de currículum, ¿vale? Esto es interesante tenerlo claro. Luego me podéis preguntar dudas o preguntas al respecto. Y, claro, ¿cuál es el fin último de nuestra hoja curricular? Bueno, pues está claro que los reclutadores o los grupos de interés a los que nos dirigimos quieran saber más de nosotros. Porque al final, claro, en el currículum no se trata de contar todo, ¿eh? No, tenemos que llamar la atención y guardarnos alguna baza, alguna carta para luego impresionar o sorprender al entrevistador, ¿de acuerdo? En la hoja curricular tiene el fin de impactar. Pero luego vamos a dejarnos alguna cosa para sorprender. Porque también en las entrevistas tenemos que sorprender, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto se trata de mostrar, pero guárdate cosas. Al final, pon lo importante, porque al final el currículum, ¿qué tiene que destacar? Aquellos requisitos imprescindibles que se requieren para el puesto de trabajo que tú quieres ocupar. Que al final, esto es muy fácil de identificar. Si tú te coges 10 ofertas de empleo actuales del perfil que quieres ocupar, coinciden las 5 o 10 cosas necesarias para poder encajar en ese primer filtro, ¿de acuerdo? Luego, me gustaría tratar también el videocurrículum. Yo no sé si, al menos en España, el videocurrículum no está muy extendido. Sí que es verdad que se usa para cosas puntuales, pero, por ejemplo, en países de Europa como Francia, el videocurrículum es muy utilizado. Y según tengo entendido por colegas con los que he hablado en Latinoamérica, el videocurrículum tampoco está muy extendido en los países de Latinoamérica. Entonces, a ver, claro, el videocurrículum, dejar claro, que tiene que tener una duración de entre 3 y 5 minutos como máximo máximo. 5 minutos como máximo. Y en el videocurrículum, a mí no me interesa que me cuentes de lo que supuestamente eres capaz. En el videocurrículum, lo que yo quiero es que tú, como candidato, me demuestres lo que sabes hacer. Si me dices que sabes manejar dos herramientas, muéstramelo brevemente. Si te dedicas a ventas, véndeme algo a través de ese vídeo. Si supuestamente eres una persona que habla dos idiomas, háblame un poco en ese idioma. Al final, el videocurrículum es enseñarme de lo que es capaz para generarme interés y que yo quiera conocer más de ti. ¿De acuerdo? ¿Plataformas para poderte crear el videocurrículum? Pues hay muchas. Tenemos Videolean, YouTube. Tú, obviamente, puedes crearte un canal de YouTube o subirte un vídeo. ¿De acuerdo? Videoscribe, video, Pouton, hay muchas. Hay otras. ¿De acuerdo? Entonces, al final, a ver, sí que es cierto que para alojar tu vídeo, currículum, en estas plataformas, les tienes que autorizar con todo el tema de los derechos de imagen. ¿Vale? Lo digo porque si no autorizáis, no os va a dejar subir a la plataforma. Pero si antes de esto queréis probar, yo os animo a que podáis utilizar vuestro smartphone. ¿De acuerdo? Que cojáis la cámara de vuestro smartphone y que os grabéis. Porque al final se trata de hacer probatinas. Yo busco mucho material para hacer, para mis talleres, para mis ponencias. Y recuerdo que hace un tiempo me puse a buscar en YouTube Videocurrículums. Y recuerdo que me dejó me dejó impactado que el videocurrículum de una chica duraba hora y media. Hora y media un videocurrículum. O sea, me daba tiempo a ir a comprar, a pasear con mis sobrinos, volvía y todavía estaba el videocurrículum funcionando. No. El videocurrículum lo que digo es entre tres y máximo, máximo cinco minutos. Y es una manera de contar cosas concretas. Por ejemplo, ¿para qué están usando el videocurrículum? ¿O el video de determinadas empresas que buscan candidatos? Como criba inicial. Me explico. Pues mira, buscamos una persona que tenga capacidad comunicativa. Piden un video de tres minutos donde expliquen algo. Y eso es un primer filtro de selección. Hay empresas ya en países anglosajones, en Europa, que están utilizando el video para hacer esas cribas iniciales. Luego también, ¿dónde podéis poner un pequeño video en el que contéis más de lo que sois capaces? Lo podemos usar en redes profesionales tipo LinkedIn. En el extracto te permite subir videos, ¿de acuerdo? Y tú puedes subir un video resumen tuyo en el que destacas, en el que demuestras una habilidad concreta. Hay gente que ya lo está utilizando, que sube un video pequeño en estas plataformas como puede ser LinkedIn. Vamos a entrar en la parte de ejercitar tu talento desde el punto de vista de la empleabilidad, ¿de acuerdo? Que yo considero que es importante también tenerlo claro. A ver, para empezar, tu futuro profesional. Hoy en día creo que la seguridad del mercado laboral no la tenemos nadie. Creo que en Latinoamérica también el mercado laboral está siendo muy temporal. En España pasó esto, con la crisis global que vivimos en 2008, que no tiene nada que ver con la crisis actual, es diferente, es de otra connotación, pues en aquella crisis el mercado laboral español cambió muchísimo y el mercado laboral global. Ahora cada vez se trabaja más por proyectos, proyectos concretos, me da igual por cuenta ajena que por cuenta propia o que seas freelance, pero lo normal es con una fecha fin. Puede durar dos años, tres años, cinco años o seis meses, pero al final ninguno nos vamos a jubilar en la empresa en la que estamos trabajando actualmente. Lo normal es cada tres, cuatro años cambiar de proyecto. A mí me interesa entrar en un concepto que es el de proyectos paralelos, que este concepto lo trajo a España Andrés Pérez Ortega, que es uno de los especialistas de marca personal a nivel internacional y a nivel nacional de España. Y claro, ¿qué son los proyectos paralelos? A ver, al fin y al cabo el problema no es quedarte sin trabajo, el problema es quedarte sin ingresos. Entonces, tenemos que conseguir no depender de un único empleador. No os estoy diciendo que tengáis que emprender, que tengáis que tener cinco trabajos. No. Si tú tienes una actividad principal, búscate actividades complementarias. Por ejemplo, que puedas dar clases de tu materia concreta, que puedas escribir un libro, que puedas elaborar un curso online, que puedas lanzar una web, que puedas grabar podcast y llegar a un acuerdo con una radio, que puedas escribir artículos para periódicos. Al final se trata de, con los conocimientos que tú tienes y con lo que a ti te gusta hacer, ¿cómo puedes obtener ingresos? ¿O por qué estarían dispuestos a pagar otros por cosas que tú sabes hacer? Al final se trata de plantearnos, porque muchas veces nos limitamos a, no Juan, es que yo quiero trabajar de lo mío. Vale, yo digo, ¿qué es lo tuyo? Porque claro, lo de quiero trabajar de lo mío es muy relativo. Tenemos que, el marcar, ese quiero trabajar de lo mío, ¿en qué puedes trabajar? ¿O por qué estarían los demás dispuestos a pagar? Porque están surgiendo nuevas profesiones, muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, porque por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Big Data, con modelado 3D, con desarrollo de software, con seguridad, con todo el tema, analítico, con todo el tema social media, son perfiles que están siendo muy demandados, todo lo que tiene que ver con nuevos lenguajes de programación, bueno, y al final yo creo que las competencias digitales cada vez las tenemos que desarrollar más todos, obviamente cada uno hemos estudiado unos grados universitarios, pero yo creo que también esto está cambiando, que tú hayas estudiado el grado de económicas, el grado de biología, esto se está rompiendo cada vez más, en los países de anglosajones como en Estados Unidos, ahí es normal que la gente haya podido estudiar filosofía y pueda estar trabajando de consultor informático, sí que es cierto que en España y en otros países nos cuesta más, nos encasillan demasiado a la titulación que has realizado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que esto cada vez está variando más y que nos podemos especializar en otras cosas, a ver, hay grados que son más concretos, por ejemplo, el grado de medicina, pues obviamente sí que te acota mucho más a lo que te puedes dedicar, pero yo creo que esto se está abriendo cada vez más y tenemos que cambiar mucho el chip, porque yo siempre lo digo, el árbol nos impide ver el bosque, muchas veces nos obcecamos con yo quiero trabajar de esto, ¿vale? Pero con tu perfil, ¿en qué sectores podrías también desempeñar alguna actividad? ¿O en qué profesiones afines a la tuya podrías estar trabajando? Porque claro, hay profesiones que no lo vamos a negar, van a desaparecer. Todas las profesiones que se puedan automatizar de aquí a diez años van a desaparecer. Todo lo que tiene que ver con la automatización, el Big Data, lo va a absorber y lógicamente surgirán otras profesiones, surgirán otras tareas y lo que tenemos que hacer es estar muy al día de nuestras áreas. estrategias. Luego, los hábitos de búsqueda, que yo considero que en España al menos somos mucho de improvisar. Bueno, vamos un poco sobre la marcha. Bueno, sí, el planificar, la estrategia está bien, Juan, pero a mí me gusta ir un poco sobre la marcha, solucionando problemas. A ver, el tener una estrategia y una planificación no nos garantiza el éxito, pero sí que nos garantiza el estar preparados, el tener planes alternativos. Al final, si solo tenemos un plan A, si nos falla el plan A, ¿qué ocurre? Pues que si no has preparado nada, no tienes alternativas para salir. Hoy en día, tal y como está el mercado a nivel global, tenemos que tener plan A, B, C, D y E, porque sobre el papel o sobre nuestra cabeza, el plan funciona perfectamente. Pero claro, cuando tú luego lo vas a cometer, empiezan a surgir problemas en el día a día, cosas que tú no habías previsto. Entonces, siempre cuando tú planifiques, vamos a ponernos en lo peor. ¿Y qué pasa si ocurriese esto? Vamos a buscar la alternativa. Y luego es importante tener claro, me da igual que estéis buscando ya nuevo proyecto, que estéis trabajando y queráis cambiar de trabajo. ¿Qué horario? ¿Dedicas a buscar nuevas oportunidades? Porque claro, tenemos que ser constantes en el tiempo, en función de tus circunstancias personales, familiares y profesionales. ¿Cuántas horas a la semana puedes dedicar a buscar nuevas oportunidades? Porque el tiempo lo tienes que poner tú. ¿De acuerdo? Y luego es importante tener un cronograma o un calendario. Y claro, hay gente que me dice, oye Juan, pero esto del calendario o del cronograma, ¿cómo lo puedo utilizar? Pues muy fácil. Puedes cogerte un cuaderno, porque hay gente que es 1.0 todavía, y el cronograma te lo haces en el cuaderno, que al final se trata de apuntar a qué vas a dedicar ese tiempo que tienes para la búsqueda de oportunidades, qué tareas concretas vas a hacer y luego acometerla. Luego puedes hacer también, puedes utilizar una hoja Excel, una base de datos, también puedes usar algún software de gestión que es gratuito, como puede ser Trello, que te permite crearte un panel con el cronograma y el calendario concreto de las actividades que vas a realizar en tu proceso de búsqueda, cambio o de captación de oportunidades. ¿Por qué es importante el calendario o el cronograma? Yo hablo con gente que está en búsqueda de oportunidades y me dicen, no, no Juan, yo es que con las empresas con las que contacto no lo apunto en ningún lado. Digo, ¿cómo llevas un control? Dices, es que mi cabeza es perfecta. En el momento que empiezas a mandar tu hoja de vida o tu currículum a más de 20 empresas, os puedo asegurar que se olvida. Se te olvida, es imposible, tenemos que llevar un control de qué tipo de currículum hemos mandado, de los cambios que ha habido, de la evolución que ha habido en tu proceso. Lleva un control porque si no podemos cometer errores que son evitables. ¿Qué tipo de errores? Pues que mandes el mismo perfil profesional en la misma semana a dos, a la misma empresa y esto causa una imagen negativa y eso no es culpa de las empresas, es culpa tuya por no llevar un control o un orden establecido. Entonces vamos a crearnos un calendario y un cronograma. Luego, normalmente, la estrategia. Si queremos trabajar en una empresa, la gente, ¿qué hace? Pues la gente va por la carretera principal, va por la autopista, pero a veces hay que ir por las carreteras menos transitadas y me explicaré. Si tú quieres trabajar en la empresa X, claro, tienes la opción de, si la web de la empresa tiene apartado de currículums, hacerle llegar el currículum por la web o si ha publicado una oferta de empleo en un portal, enviarle el currículum y esperar a que te llamen. Bueno, ¿por qué no intentas otras alternativas? Sondeas y conoces a gente que trabaja en esa empresa. Si tienes algún contacto directo con los decisores para poder llegar al proceso de selección, no sería la primera vez que se descarta un candidato que les hace llegar el currículum por la oferta de empleo y que luego manda el currículum a través de alguien y esa persona llega a la entrevista. Lo digo porque muchas veces tiramos la toalla rápidamente. Esto es los planes alternativos que yo os decía. Por eso tenemos que tener clara la estrategia. Si tú tienes claras en qué cinco empresas te gustaría trabajar, prepárate un planning de cómo, de qué alternativas tienes para llegar al proceso de selección y poder participar en él. Lo digo porque el ser humano tiramos muy rápidamente la toalla. No, Juan, es que ya lo he intentado todo. Y le dices, vale, ¿qué has hecho? Pues simplemente me he apuntado en la oferta de empleo. Bueno, pues todo, todo no lo has intentado. Lo digo porque muchas veces somos demasiado derrotistas. vamos a intentar diferentes opciones. ¿De acuerdo? Os lo digo por propia experiencia. Yo a veces he conseguido cosas probando alternativas porque si no lo intentas el no, ya lo tienes. Luego, ideas. Lleva un control de las ofertas de empleo. Créate una base de datos de empresas. Gestiona tus contactos que lo veremos un poquito al final. ¿Cuáles son las herramientas de búsqueda más útiles para tu perfil? Porque claro, no se trata de estar en todos los portales de empleo o en todas las redes profesionales. Tienes que estar en aquellas que tú necesitas o que te pueden generar a ti más oportunidades. ¿De acuerdo? Al final, si es una herramienta que no te sirve, date de baja. No tiene sentido que estés ahí. Y luego, importante, ¿hacéis una búsqueda de oportunidades individual o colectiva? Lo digo porque uno de los problemas del siglo XXI es que nos hemos vuelto una sociedad demasiado egoísta o individualista. Obviamente, con el COVID-19 sí que es verdad que nos ha salido la solidaridad de virtualizarnos, de ayudarnos, pero muchas veces hacemos una búsqueda individual. Y claro, al final, yo creo que el contactar con otra gente que también está en cambio, aunque su perfil sea diferente, te permite conocer otras herramientas, otras plataformas, que podáis intercambiar conocimiento. Al final, yo creo que el interactuar y el ayudarnos es clave en la búsqueda de oportunidades. No es obligatorio el ayudar a otros, pero también os diré que si tú quieres que el día de mañana te ayuden, tú también tienes que estar dispuesto a ayudar a los demás. Cada uno que haga lo que quiera, pero asume las consecuencias que eso tiene. Porque muchas veces, claro, no, 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 es que esa persona es competencia mía. Bueno, al final tú compites contra ti mismo, no lo olvides. En un proceso de selección, tu principal competidor eres tú. Tienes que saber defender tus cosas buenas y tus cosas a mejorar, porque lógicamente siempre vas a tener competencia y cada uno tenemos que saber defender nuestra ventaja competitiva. Si no nos seleccionan, será porque había otros candidatos o personas que encajaban mejor o porque tú en ese momento no supiste vender bien tu candidatura. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos al área de formación. Claro, lo decía antes en el área curricular, a mí no me interesa tanto los títulos universitarios, posgrados que tengáis que están muy bien y son necesarios, pero yo quiero que me digáis qué conocimientos que habéis adquirido en esos estudios sois capaces de poner en práctica la empresa. Porque yo doy muchas charlas a egresados universitarios aquí en España, en la universidad, y yo siempre les pregunto, bueno, y vosotros qué vais a aportar a la empresa y me dicen mi título universitario, Juan, y yo les digo, siento ser negativo, pero no os van a contratar por vuestro título universitario, os van a contratar por lo que seáis capaces de solucionar con los conocimientos que habéis adquirido en esos estudios. Por eso tenemos que poner en práctica e integrar los conocimientos que vamos adquiriendo en nuestros estudios. Entonces es importante qué conocimientos se requieren en las profesiones que quieres ocupar, porque claro, no es lo mismo los conocimientos de un técnico de recursos humanos hace cinco años que en la actualidad, ¿de acuerdo? Tienes que saber estar al día de los conocimientos de tu sector o de tu profesión. Y os lo ruego encarecidamente, no dejéis para mañana lo que podáis hacer hoy. ¿Por qué? Porque es muy triste ver a grandes candidatos que se han tumbado, se han tirado a la bartola y no se han actualizado. Y cuando se quedan sin proyecto profesional es cuando se ponen las pilas. Claro, claro que todo se puede aprender, pero no podemos aprender aprender en dos meses lo que tendríamos que haber actualizado durante un año o dos años. Lo digo porque es preferible que empecéis ese proceso de actualización, de reconversión, o de refresco de los conocimientos para estar preparados para cuando lo podáis necesitar. ¿De acuerdo? Lo que decía, los conocimientos, cada cuánto los actualizas. Cuando realizas un curso, pones en práctica lo aprendido. A ver, si has acabado un curso de tres meses y hasta dentro de un año no pones en práctica lo que has aprendido y más, si es una herramienta, os puedo asegurar que no conoces esa herramienta. Las herramientas y los conocimientos se integran poniéndolos en práctica porque si no se quedan obsoletos. ¿De acuerdo? Entonces, dejarlo claro, los títulos son importantes si nos acompaña el poner en práctica esos conocimientos. La experiencia profesional. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con qué sabes hacer, qué te gusta hacer, qué eres capaz de ayudar a solucionar a tus grupos de interés. A ver, tus grupos de interés son las empresas o los contratadores a los que te diriges o los clientes porque si tú tienes un proyecto emprendedor, tus grupos de interés es la gente que va a comprar ese proyecto y dónde pueden requerir a un profesional como tú. Esto es también lo que tú te tienes que plantear. Tu profesión está siendo demandada a día de hoy. Imaginemos, por ejemplo, que tú te dedicas ahora mismo a la hostelería o al turismo que ha sufrido un parón gravísimo con todo el tema del COVID-19. Pues tendrás que ver en qué otro tipo de sectores pueden requerir a alguien con tus conocimientos hasta que se recupere el sector de la hostelería y del turismo. Lo digo porque, claro, estos dos sectores están siendo profundamente golpeados por las circunstancias del parón del consumo, de tener que guardar la distancia social. Pues ese tipo de cosas son las que te tienes que plantear. ¿De acuerdo? Porque, claro, no podemos quedarnos parados hasta que la situación remonte. Porque tampoco sabemos con certeza cuánto tiempo va a tardar en cambiar esto. Investiga en qué sectores afines puedes trabajar o pueden requerir a un profesional como tú. Opciones reales y actuales de tu profesión. Luego, importante, ¿cómo puedes adquirir más experiencia? ¿Cómo podemos adquirir más experiencia? Vamos a buscar opciones de adquirir experiencia. ¿Qué cosas puedes hacer de otra forma? Mucha gente dice, no, Juan, es que yo soy así. No, no. Tú no es que seas así, es que no quieres cambiar. A ver, a todos nos cuesta cambiar. Si el mundo no cambia, el que tienes que cambiar eres tú. Lo digo por propia experiencia. ¿De acuerdo? Al final, si siempre hacemos lo mismo, vamos a conseguir lo mismo. A ver, al final, hacemos las cosas de manera mecánica. Error, tenemos que buscar la forma más eficiente de hacer las cosas. Esto os ayudará a estar preparados para el cambio. Competencias idiomáticas y técnicas. ¿Qué competencias se requieren en tu profesión? ¿Qué formas tienes de aprender? A ver, claro que la formación reglada, como los máster o los cursos especializados dice, nos ayudan mucho a nuestro progreso formativo, pero ahora hay muchas maneras de aprender un conocimiento. Tienes tutoriales, vídeos, tienes los MOOC que son cursos en abierto y libres que tú puedes realizar para conocer un poco o profundizar más en una materia. Al final, no se trata todo de hacer un máster o un posgrado. Podemos aprender de manera autodidacta un conocimiento. ¿De acuerdo? Ahora hay muchísimas formas de aprender algo. ¿Y qué herramientas y lugares conoces para aprenderlos? Por ejemplo, yo os cuento, para aprender un idioma, lo mejor es irte al país nativo donde se aprende el idioma. Por ejemplo, en mi ciudad y en otras muchas ciudades y países, aquí en Zaragoza, hay bares donde se generan grupos de conversación para aprender un idioma. Entonces, bueno, y es gratuito. Tú vas, en función del nivel que tengas, puedes ver en un mapa visual qué días y en qué bares y acudes. Obviamente ahora con todo el tema del COVID, pues está parado, pero sí que es cierto, tenemos muchas redes sociales de aprendizaje de idiomas para poder charlar o conversar con otra persona. Bueno, al final es buscar alternativas. Inquietudes emprendedoras. Claro, diréis, no Juan, no, yo no quiero emprender. Es que lo de emprender se me eriza la piel. Hay gente que me lo dice, yo no quiero montar un negocio, yo quiero trabajar para otro. Bueno, está muy bien. A ver, el emprender es una opción más. Esto, también dejarlo claro. Pero claro, yo os quiero plantear, ¿cuántas cosas habéis emprendido a lo largo de vuestra vida? Por ejemplo, cursar un posgrado, un grado universitario. Eso no es intentar algo, no es emprender algo, cambiar de trabajo. Estás emprendiendo algo, superar un examen. Yo quiero que veáis el emprendimiento como la opción de hacer cosas, de intentar cosas. ¿Por qué motivo emprender no entra dentro de nuestras opciones profesionales? Tiene sus pros y sus contras, como todo. ¿De acuerdo? Pero yo quiero que veáis el emprendimiento como cosas que has intentado. Pero claro, ¿cuál es el principal problema del emprendimiento? O del intentar cosas. Es que, Juan, me van a decir que no. No lo voy a conseguir. A ver, os diré una cosa. El que no intenta nada, no se va a equivocar, no va a errar nunca. Pero el que intenta cosas, ese es el que lo consigue al final. A ver, yo os diré, arrepentiros de aquello que no habéis intentado, pero jamás, jamás, de las cosas que intentasteis. Luego no saldrán como uno espera, pero yo os aseguro que al final los proyectos que he conseguido han sido por perseverar y por no tirar la toalla. A veces a la primera no sale nada. Lo que pasa que es verdad que a nadie nos gusta fracasar y a la gente le cuesta contarlo. Ah, es que si lo cuento, por ejemplo, en Estados Unidos es un país donde se valora muchísimo el haber fracasado. En los países latinos, pues esto como que está mucho más estigmatizado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todos hemos fracasado y el que diga lo contrario nos está mintiendo. Luego, da forma a tus ideas. ¿Cómo la puedes llevar a cabo? Busca fuentes alternativas de ingresos. ¿Por qué han fracasado tus planes? A ver, si intentas cosas y siempre fracasas, no echemos la culpa a los demás. Vamos a ver en qué grado tienes tú la culpa, porque hay veces que hemos sido poco constantes, que no hemos intentado las opciones y claro, luego el éxito es muy relativo. A ver, ¿qué es para ti éxito? El éxito a veces lo banalizamos demasiado. Cada uno entendemos una cosa diferente por éxito. No nos dejemos llevar a veces por el éxito. Y luego, claro, muchos diréis, Juan, ¿tú no tienes miedo? Claro que tengo miedo. Lo que hago es que los miedos no me paralizan. Hace tiempo que aprendí a decir, vale, controlo mis miedos y yo voy a ser el protagonista de mi proceso. Y voy a intentar cosas y lo que hago es controlar mi nivel de miedo. Entonces, ¿cómo los mitigamos? Con curiosidad. Vamos a ser curiosos. Vamos a preguntarnos cosas. Al final, el preguntarte cosas, el poner en duda tus conocimientos, el llegar más allá. Porque claro, yo siempre lo digo, las épocas actuales de problemáticas y de parón económico son momentos muy buenos para nuevas oportunidades. ¿Qué está demandando la gente? O en tu sector, qué problemas hay y cómo los podemos solucionar. Al final, es cuestión de darle vueltas a la cabeza. Claro, yo creo que se trata de esto. Adecuación a las necesidades del sector profesional. Importante, ¿qué requisitos debes cumplir para el empleo que quieres ocupar? Imagínate que te piden, tú quieres trabajar de comercio exterior y te piden que sepas hablar alemán y francés. Pues como no aprendas idiomas, no te vas a poder dedicar al comercio exterior. Hay determinados requisitos que son imprescindibles para ocupar una profesión. Entonces, claro, tenemos que actualizar y ser conocedores de este tipo de cosas. Porque, claro, hay gente que se queja y no adecua su perfil a la oferta de empleo concreta. A ver, lo que os he dicho, vuestro currículum lo tenéis que adaptar a cada oferta concreta. El currículum es un puzzle es un puzzle. Cojo, pongo, quito o actualizo en función de las necesidades. El currículum generalista no nos vale para todas las ofertas. Obviamente, es lo más cómodo y lo más fácil, pero al final no se trata de mandar el mayor número de currículums a ofertas o a empresas, sino se trata de mandarlo adecuado para conseguir entrevistas y oportunidades. Alternativas. Algunas veces hacer menos cosas es más. Lo digo porque a veces todos tendemos a la pluriactividad. A la vez que estás haciendo un webinar, estás contestando un email o estás con el WhatsApp. A ver, al final, si estás en tres cosas a la vez, ni haces una ni haces otra. Lo que os animo es a que establezcáis franjas horarias. Por ejemplo, pues imagínate que estás en tres proyectos. De nueve a diez todos los días me voy a dedicar a adaptar mi currículum de doce a dos me voy a dedicar a quedar con gente que conozco o a charlar con ellos. Al final, es establecer franjas horarias para cada actividad y cumplirlas en función del tiempo que tengamos para cumplir eso. Luego, nada es imposible. La clave, intentarlo con esfuerzo y acción. Perseveremos. No tiremos la toalla a la primera de cambio. El objetivo profesional. Claro, ¿cuántos de vosotros tenéis como objetivo profesional? Porque esto me lo dice mucha gente. Juan, yo tengo como objetivo profesional cambiar de empresa, encontrar un nuevo empleo, que mi máster me proporcione una oportunidad. Lamento deciros a las siete y cinco de la tarde que eso no es un objetivo profesional. Un objetivo profesional tiene que ser claro, el objetivo tenemos que priorizarlo, qué alternativas tenemos, pero un objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y acotado a un tiempo determinado, que es objetivo SMART en inglés o MARTE en español. Claro, por ejemplo, ¿cuál sería un objetivo SMART o MARTE? Pues vamos a imaginar que yo busco trabajo de peón de la construcción. Pues, un objetivo MARTE o SMART sería busco trabajo de peón de la construcción en empresas PYMES, que son empresas de hasta 250 trabajadores, en Quito, por decirlo, por decir, una ciudad diferente a la mía, en un plazo de seis meses. ¿Entendéis lo que es un objetivo SMART? Es con todos estos parámetros. Por ejemplo, otro tipo de objetivo. Imaginaros que vosotros tenéis una startup y queréis ampliar clientes, vuestra startup está en Madrid y queréis abrir negocio en Argentina. Pues, por ejemplo, sería quiero conseguir tres clientes de mi producto de software en la ciudad de Mendoza, en Argentina, en el próximo año. Obviamente, tenemos también que analizar de dónde partimos, porque, claro, un objetivo SMART no realista sería quiero aprender quiero ser pilingüe en alemán en tres meses y tú partes de un nivel cero de conocimiento de alemán. ¿Entendéis a qué me refiero? Que tiene que ser alcanzable, relevante y medible y luego tenemos que buscar parámetros que nos ayuden a medir ese objetivo. ¿Cómo vas avanzando tú en el cumplimiento de ese objetivo? Os dejo una herramienta que es de planificación estratégica, os he dejado ahí la fuente, es del libro de Víctor Martín y es una herramienta que yo la considero muy útil. Lo que hacemos es marcarnos un objetivo anual en los próximos 12 meses, luego lo que hacemos en el cuadro de la derecha es establecer las acciones a realizar en los próximos seis meses, acciones concretas que te acerquen al cumplimiento del objetivo anual y luego en el cuadro de abajo ponemos las tareas a realizar en el próximo mes para acercarte a cumplir las acciones. ¿Entendéis? O sea, las acciones tienen que ver con el objetivo y las tareas con las acciones que tú tienes que realizar para cumplir ese objetivo. Entonces, os animo a que podáis convertir vuestros objetivos generales porque hay veces que no son objetivos, son milagros. Claro, hay gente que dice quiero conseguir empleo, ¿vale? Pero ¿qué haces para conseguir ese empleo? Porque hay gente que quiere que la oportunidad le llegue y que nos vengan a buscar a casa y yo siempre lo digo, los milagros solo ocurren en las películas de sobremesa del domingo y a la hija de tu vecina. A ti nunca te ocurren esos milagros, ¿de acuerdo? Las oportunidades a ti te llegan porque te las curras y te las buscas. Lo digo porque por muy bueno que sea nuestro perfil, tenemos que estar activos. Expectativas. Las expectativas, yo siempre lo digo, a veces hacen mucho daño. ¿Qué expectativas salariales tienes? Claro, tenemos que investigar las bandas salariales de tu profesión, de tu sector y de tu país porque las bandas salariales y buscar un mínimo y un máximo y claro, ¿qué vas a aportar tú a cambio de lo que te piden? Porque obviamente coincido con vosotros que hay empleadores que piden mucho y luego ofrecen cosas que no están equilibradas. Entonces al final obviamente te tiene que compensar que lo que te den valga lo que te piden. Entonces bueno, esto es interesante pero tenemos que saber adaptarnos. Importante, márcate los mínimos que necesitas para poder desarrollar tu vida personal, familiar, profesional y luego es importante aprender a pactar acuerdos. Los acuerdos vamos a pactarnos por escrito porque luego las palabras se las lleva el viento porque hay personas que dicen no, no, a la vuelta de un año te subiré el salario si cumples objetivos. Bueno, pero vamos a intentar dejarlo por escrito ¿de acuerdo? Porque si no luego se pueden generar malentendidos. Y claro, adaptarse al final es aprender a sobrevivir. no aceptar cualquier cosa porque a veces para conseguir nuestro fin principal de trabajo igual tenemos que empezar a trabajar en otro tipo de trabajos que nos ayuden a llegar al nivel que queremos estar. ¿de acuerdo? Al final yo creo que tenemos que tener la visión puesta en el fin último pero a veces los medios para conseguirlo nos hacen ir por derroteros un poco más amplios. la actitud la actitud yo cada vez la considero más importante da igual las circunstancias que nos ocurran lo importante es la capacidad que tenemos de saber encarar esas circunstancias por ejemplo hoy en día con todo el tema de la crisis que estamos viviendo una de las competencias más valoradas es la resiliencia la capacidad de saber reponernos y de superar circunstancias difíciles y adversas entonces claro la búsqueda activa pasiva la búsqueda activa es yo subo mi perfil a determinadas plataformas y me quedo esperando a que me lleguen las ofertas y la búsqueda activa es aquella en la que tú haces una búsqueda activa real llamas a muchas puertas hablas con mucha gente te formas te preparas y claro cuando evalúas las acciones de tu proceso de búsqueda o cambio sin evaluación no hay mejora claro si tú llevas un año mandando tu perfil profesional y no te han llamado para ninguna entrevista de trabajo igual es que estás haciendo algo mal porque no es normal que no te hayan llamado tendrás que evaluar cuál ha sido la forma de contactar qué tipo de currículum has mandado claro tienes que evaluar las cosas que dependan de ti ¿de acuerdo? o igual estás en las herramientas o en las plataformas inadecuadas al final la evaluación es vital tenemos que hacer una evaluación permanente en el tiempo lo mismo que los conocimientos los conocimientos que estás adquiriendo ahora te acercan al cumplimiento de tu objetivo final entonces sin evaluación va a ser muy difícil la mejora esto es una herramienta que entiendo que conocéis todos es el DAFO que es una herramienta que se empezó para utilizar en el marketing las debilidades y las fortalezas tienen que ver con nosotros y las amenazas y las oportunidades son externas ¿qué amenazas externas hay en el mercado para un profesional como tú? ¿qué oportunidades hay para un profesional como tú o para el sector al que te quieres dedicar? y luego ¿cuáles son tus debilidades internas y tus fortalezas? al final el autoconocimiento es muy importante pero claro yo lo digo ¿cuántas horas hemos dedicado a conocernos a nosotros mismos? en las etapas educativas de cuando nosotros nos formábamos yo pertenezco a la generación X en las etapas primarias de educación cuando yo estudiaba a mí no me dijeron que me tenía que autoconocer ahora por ejemplo en las etapas primarias al menos en España y en muchos otros países se dedica mucho al tema de autoconocimiento de trabajar la inteligencia emocional pero es un trabajo que tenemos que hacer al final nos tenemos que conocer y ver analizar en qué estado estamos y claro debes buscar opciones todos los días no solo una vez cada X tiempo y luego tenemos que aprender del pasado vivir el presente para estar preparado para el futuro no vivamos el pasado que nos fuese mal antaño no quiere decir que nos siga yendo mal ahora los ámbitos de búsqueda a ver el mundo cada vez es más global tenemos que hacer una búsqueda global hoy en día por ejemplo podemos estar hablando gente que estamos en diferentes usos horarios que estamos en diferentes continentes y nos lo permite la tecnología podrías desempeñar un trabajo desde tu casa para una empresa que está instalada en otro continente o en otro país al final bueno las tecnologías nos facilitan ya en no tenernos que ir a vivir a otro sitio entonces vamos a utilizar esa globalidad ¿vale? y luego si tú solo buscas empleo en tu ciudad o en tu país por tus circunstancias familiares o personales cuanto más pequeño sea la localidad en la que buscas empleo las oportunidades también a veces se cierran porque claro no es lo mismo una ciudad que tenga 20 millones de habitantes que una ciudad que tenga 50.000 habitantes ¿de acuerdo? que cambia pero tenemos que saber llamar a todas las puertas existentes en esa ciudad o en ese área geográfica de búsqueda trabajar fuera yo siempre lo diré o relacionarte con gente de otros lugares nos abre la mente debemos explorar oportunidades tenemos que ser proactivos y para mejorar lo que no nos gusta tenemos que tomar decisiones aunque a veces no nos guste bueno voy a entrar ahora en el apartado de entrevistas de trabajo todas las dudas de cada bloque las podremos ver al final ¿de acuerdo? ya perdonaréis que voy un poco así cerrando bloques pero luego dejaremos tiempo para las preguntas bueno las entrevistas de trabajo ¿qué son? me da igual que sean presenciales que sean online porque ya se están haciendo entrevistas a través de estas plataformas es una conversación entre dos personas las empresas tienen interés en tu perfil y tú tienes interés en trabajar en esa empresa por la poca o la mucha información que tienes tienes que saber negociar dialogar y conoceros más claro obviamente siempre va a tener a veces más más peso o tiene una ventaja la empresa pero tú también tienes que saber aportar tu valor en la entrevista y claro importante no olvidemos que las empresas buscan descartar a candidatos si yo solo tengo dos plazas y se me han presentado 100 candidatos yo tengo que descartar a 98 porque solo tengo dos plazas entonces claro buscan pegas a tu currículum o a tu perfil y en la entrevista si constantemente están preguntando algo sobre un tema que tú ya has explicado no es que el entrevistador no te escuche bien no no es que lo que le estás contando no le queda claro cuando insisten en algo es porque la explicación que les estás dando es demasiado generalista no concretas o no les genera la seguridad concreta ¿de acuerdo? entonces bueno las entrevistas de trabajo las tenéis que preparar hoy en día hay gente que todavía va a una entrevista de trabajo sin haber investigado la empresa hoy en día en la mayoría de procesos sabemos cuál es la empresa a la que vamos tenéis que mirar en internet bueno pues información de esa empresa porque al final os van a preguntar qué sabéis de esa empresa la entrevista comienza al llegar a la empresa lo digo porque hay gente que se relaja ah he llegado a la recepción de la empresa hasta que no empiece con el entrevistador o con la persona que me entrevista me relajo no, no la entrevista llega en el mismo momento que llegas a la empresa y debes ir informado sobre esa organización ¿de acuerdo? esto es importante tenerlo claro porque es algo que se valora también es bueno ver qué tipo de proyectos realiza la empresa qué tipo de perfiles suele requerir en otro tipo de proyectos antes del proceso en el que estás tú participando bueno ver un poco el histórico de la empresa y todo este tipo de cosas ¿vale? luego importante vamos a escuchar las preguntas y piensa las respuestas porque muchas veces vamos nerviosos y nos lanzan una pregunta y respondemos lo primero que nos viene a la cabeza esto es muy peligroso a ver si no te ha quedado claro lo que te están preguntando le preguntamos al otro interlocutor perdona ¿me podrías volver a plantear la pregunta que no me ha quedado claro? porque claro luego hay diferentes tipos de entrevistas cuidado las más peligrosas son las entrevistas abiertas y explicaré brevemente ¿qué es una entrevista abierta? es una entrevista en la que tú llegas a la entrevista te presentas se presenta el entrevistador y te dicen bueno Juan cuéntame lo que tú quieras de tu perfil profesional ¿vale? y en función de lo que tú vas contando el entrevistador o la persona que está al otro lado te hace las preguntas que a él le apetece o incide estas son muy peligrosas porque a veces contamos cosas y no estamos pensando lo que estamos contando las entrevistas pautadas o cerradas son aquellas en las que el entrevistador te lanza preguntas sobre un tema concreto entonces claro tenéis que estar preparados para todo tipo de entrevistas para las abiertas las cerradas y las mixtas porque hay entrevistas que son mixtas entre abierta y cerrada entonces lo digo porque hay veces que hay dos entrevistadores que hay una dinámica o un ejercicio entre medio y luego continúa la entrevista bueno hay un caso práctico en el que te ponen en una situación y tú tienes que saber contar esto también entra dentro de una entrevista o sea que tenemos que estar con la mente abierta para que nos pueden preguntar o cada entrevista es un mundo diferente entonces para la preparación de las entrevistas va bien grabaros ¿por qué digo que os tenéis que grabar? porque a veces cuando tú estás contando algo se nota qué te molesta contar qué te incomoda qué palabras repites qué cosas explicas mal al final son cosas que se percibe con tu lenguaje no verbal o con la forma de contar las cosas al final por eso es importante grabaros y visualizaros para ayudaros a mejorar porque a veces contamos las cosas asumiendo que los demás entienden lo que estamos contando bueno no tiene por qué tenemos que saber contar lo mismo de formas diferentes porque a veces si lo explicamos de forma muy técnica la otra parte igual no lo entiende entonces cuidado cuidado con esto luego piensa ejemplos concretos de tus experiencias competencias y conocimientos esto lo he dicho antes y lo repetiré muchas veces importante concretar explica el por qué y el para qué de las cosas por qué haces las cosas y para qué las haces al final la empresa quiere ver que tú vas a ser capaz de ayudarle en lo que él necesita y cómo lo va a hacer pues en función de lo que tú le cuentas cuanto más específicos seamos porque cuando explicamos algo de manera muy genérica o nos vamos demasiado por los cerros sin concretar una de dos o estás muy nervioso o estás mintiendo porque a ver la gente a veces miente infla los currículums y cuenta o pone cosas que realmente no ha realizado claro si tú has realizado algo durante mucho tiempo tienes que saber específica lo digo porque vamos a ir al detalle la otra persona necesita saber que tú encajas en lo que en lo que necesita claro preguntas habituales que os van a plantear fortalezas debilidades aspiraciones vuestro futuro profesional qué estás haciendo ahora por qué quieres cambiar por qué estás estudiando este nuevo máster por qué quieres dar este giro a tu profesión si has trabajado de técnico contable porque ahora quieres trabajar de programador obviamente son cosas que te van a preguntar por qué te han despedido cuáles son tus inquietudes qué nuevas cosas estás aprendiendo también te van a te van a pedir que les expliques bueno pues la evolución que has tenido dentro de cada empresa dificultades que te has encontrado es muy habitual que te digan o que te especificen por qué te deberían de contratar a ti o qué puedes aportar diferente a los otros candidatos bueno al final y luego también es importante tener ejemplos tanto de fortalezas como de debilidades no olvidemos que ni las empresas son perfectas ni los candidatos son perfectos entonces bueno al final tenemos que saber adecuar esto y luego hay veces que te dice la empresa bueno Pedro María qué te gustaría saber de la empresa y el candidato lo primero que pregunta es cuánto voy a cobrar y cuáles van a ser mis condiciones a ver esto claro que es muy importante pero no nos preocupemos si somos los seleccionados vamos a tener una entrevista previa para decirnos las condiciones y nos darán un plazo para valorar si queremos aceptar esa oferta o no cuando la empresa te plantea la posibilidad de qué quieres preguntar tenemos que ser más inteligentes a ver tendríamos que preguntar el puesto al que optamos es de nueva creación o es un puesto que ha tenido rotación porque al final esto nos puede dar pistas no solo con lo que nos dicen sino con lo que no nos dicen también ¿de acuerdo? luego ¿cómo está estructurado el departamento en el que vas a desempeñar el trabajo? ¿cómo es tu jefe? ¿qué equipos de personas estáis? bueno ¿qué funciones vas a desempeñar? ¿qué posibilidades de evolución hay dentro del departamento? ¿cuáles son las tareas principales? ¿qué problemas surgen en el desarrollo del día a día? bueno son cosas interesantes a preguntar ¿vale? y también va bien que cuando llegáis a la entrevista que os fijéis en el ambiente de trabajo que veáis la gente si está contenta cómo se relaciona al final eso nos puede dar pistas de la empresa a la que vamos lo digo porque cómo tratan al candidato también es importante si os tienen mucho rato esperando si os tratan bien al final es información relevante para saber a qué tipo de empresa vas a ver y luego también no olvidemos ¿cómo os podéis asegurar de qué es la empresa adecuada? también podéis preguntar a gente que haya trabajado en esa empresa o gente que conozcáis que está trabajando ahí por ejemplo hay gente que lo hace a través de Glassdoor de LinkedIn investigan y preguntan a gente oye tú has trabajado en esta empresa qué es lo bueno y lo malo que tiene esta organización al final la gente también contrasta la información vosotros como candidatos también tenéis poder para investigar a la empresa más allá de lo que te cuentan porque a ver tú qué vas a contar lo bonito de tu perfil y la empresa qué va a contar lo bonito de su empresa entonces tenemos que investigar como ellos investigan nuestro perfil nosotros también tenemos que saber obtener información de la empresa y contrastarla luego lo del salario lo he comentado antes en el tema concreta franjas con franjas me refiero pues imagínate yo como técnico de marketing en Zaragoza con tres años de experiencia quiero cobrar entre 20.000 euros y 40.000 euros estás poniendo un mínimo y un máximo y luego ya negociarás obviamente las cifras las he dicho al azar sin conocer esas bandas salariales concretas a día de hoy de ese perfil obviamente habría que hacer una investigación concreta y lo que decía pacta acuerdos luego solicita feedback a los entrevistadores pues claro cuando te llaman para decirte que no has sido seleccionado normalmente te dicen mira es que había otro candidato o otra persona que encajaba mejor que tú vale eso es como no decirte nada pregúntale al otro entrevista al entrevistador por qué te has decantado por la otra persona y no por mí y no por mi candidatura qué cosas mejorarías os puedo asegurar que si lo haces más de un entrevistador te dice cosas que deberías de mejorar o que deberías de matizar de otra forma porque a ver al final el entrevistador por qué te evalúa por lo que le cuentas en el tiempo que dura la entrevista de trabajo media hora 15 minutos dos horas pues claro hay gente que dice ostras Juan es que no me dejaron contar esto bueno pero es que lo tendrías que haber contado en el tiempo o sea te van a evaluar por el tiempo concreto que dura la entrevista no por lo que podrías haber dicho por lo que se podría haber intuido o sea te evalúan por lo que cuentas por eso os animo a que también podáis a la finalización de la entrevista que podáis anotar cosas que deberíais de haber mejorado o contado de otra forma porque esa autocrítica constructiva también nos ayuda a mejorar ahora os voy a hablar de Guide Your Talent que es una app gratuita para evaluar y mejorar tu proceso de empleabilidad son 10 bloques y bueno os la podéis descargar tanto para iOS como para Android es totalmente gratuita Guide Your Talent la tenéis ahí para poder tener un informe completo de nuestro proceso de empleabilidad y os da recomendaciones de acuerdo en función de las respuestas que contestáis son 48 preguntas las respuestas de sí o no es fácil de utilizar no está en formato web solo está en dispositivos en smartphone en tablets y en móviles a ver las capacidades pues claro ¿qué es una competencia? la capacidad habilidad destreza o pericia para realizar algo de forma excelente y para ser bueno en algo tenemos que practicar no olvidéis las 10.000 horas de vuelo para ser bueno en algo tenemos que practicar practicar y seguir practicando ¿qué hacéis para desarrollar aquellas competencias que queréis tener? claro al final es lo que hacemos no lo que decimos que tenemos ¿qué podéis hacer de otra forma? las más valoradas en muchos rankings empresariales por ejemplo hoy en día la resiliencia es una muy valorada con esta crisis concreta la creatividad la imaginación la superación bueno la toma de decisiones el compromiso la comunicación la empatía la empatía es ponerte en el lugar del otro a ver igual no le entiendes pero vamos a intentar comprender su punto de vista porque al final muchas veces nos ponemos en nuestro prisma y a veces hay que ponerse en el lugar del otro y eso no significa darle la razón y al final también tenemos que tomar decisiones porque hay gente que le cuesta tomar decisiones las empresas nos contratan para tomar decisiones dentro de nuestro rol obviamente habrá decisiones que se escapen de nuestro mando porque las tendrá que tomar un responsable pero no puedes pretender que te diga todo lo que tienes que hacer tu jefe tú también tienes que tomar decisiones tu jefa está para ayudarte pero tú también tienes que tomar decisiones y tienes que comprometerte capacidad de venta y hay muchos que diréis Juan yo no me dedico a vender bueno esto está muy bien pero en el siglo XXI todos vendemos vendemos nuestra candidatura vendemos nuestro aumento salarial tenemos que saberlo defender para conseguirlo si tú quieres desarrollar un proyecto en tu empresa tienes que convencer a tu jefe para que te dé el sí si quieres cambiar de trabajo tienes que conseguir pasar las entrevistas de trabajo y demostrar que eres el mejor entonces todos hacemos venta indirecta si quieres publicar un libro tienes que conseguir convencer a una editorial de que tu historia es buena y de que se va a vender al final todos vendemos ¿de acuerdo? flexibilidad tenemos que ser flexibles al final no contratan a los mejores sino a los que son más flexibles saben adaptarse a las circunstancias de cada momento liderazgo tenemos que saber liderarnos a nosotros mismos para poder liderar otros proyectos o tareas concretas que realizamos no asociamos solo el liderazgo a gestionar equipos sino también a sabernos liderar a nosotros mismos la creatividad hoy en día tenemos que saber hacer mucho con poco da igual que tengas pocos recursos qué podrías hacer con eso que tienes para demostrar lo que vales y lo que sabes hacer a veces nos obcecamos con todo lo que necesitamos o lo que nos falta con lo poquito que tienes se pueden hacer muchas cosas el ser creativo al final es darle vueltas a la cabeza y afinar mejorar iniciativa motivación responsabilidad y resolución de problemas también son muy demandadas hoy en día por los empleadores o por las empresas tener esa capacidad de iniciativa de poner en marcha cosas de buscar soluciones por tu propio pie de estar motivado de automotivarte porque al final claro si la empresa te da unas condiciones muy buenas al final las das por hechas y te olvidas de ellas vamos a valorar lo que tenemos no lo que nos falta ser responsables de nuestro trabajo y luego resolver problemas a ver dentro de tu puesto porque esto es muy habitual Juan me llama un cliente y es que yo le digo es que no es problema mío bueno igual tú no se lo puedes solucionar pero tú estás representando a tu empresa le tienes que dar soluciones al cliente derivarle al departamento concreto buscarle soluciones al final tú estás representando a tu empresa y no nos vale decirle que no depende de ti al final ya veremos ya integraremos ya mejoraremos el proceso dentro de la de la organización ¿de acuerdo? pero al final tenemos que buscar soluciones resolver problemas la búsqueda de oportunidades 2.0 que son todas las que tienen que ver con internet las redes sociales todo este tipo de cosas claro dentro de la estrategia ahorra tiempo con foco ¿el foco qué es? enfócate en lo que quieres conseguir lo digo porque muchas veces priorizamos de manera inadecuada nos pasa a veces estás ocupado todo el día pero realmente todas esas tareas que haces te acercan a tu objetivo de cambiar de proyecto o de encontrar una oportunidad laboral lo digo porque a mí me ha pasado en momentos de mi vida que estaba con todas las horas ocupadas y realmente hacía muchas cosas que no me ayudaban o que me alejaban de mi objetivo vamos a tener foco priorizar y dedicarnos a lo necesario y saber decir que no a muchas cosas eso te acerca a lo que tú quieres conseguir si no di que no lo que pasa es que no nos educan a decir que no objetivos específicos y prioriza esos objetivos planifica ejecuta acciones y evalúa de manera constante claro yo no sé si en Latinoamérica habéis oído hablar del mercado oculto en España en Europa en Estados Unidos se habla mucho de esto ¿el mercado oculto cuál es? son ofertas de empleo que no se publican en medios accesibles para todos los candidatos es decir no se publican en Linkedin no se publican en un portal de empleo sino que las conocen determinadas personas que las tienes que conocer para que te informen de esa oferta concreta eso es el mercado oculto por ejemplo en España estamos ahora mismo en dicen que en un 80% pero yo creo que el mercado oculto ronda entre el 50 y el 60% de las ofertas de empleo que está en el mercado oculto hay muchas empresas cosas que aquí en España ha ocurrido oye necesito cubrir un puesto de de técnico contable bueno pues no la publico en portales de empleo mando a través de la intranet corporativa un mensaje a todos los empleados y les digo si conocéis a alguien de vuestro entorno cercano que pueda ocupar este puesto que os hagan llegar la candidatura o que nos la manden directamente eso es mercado oculto si tú no conoces a nadie de esa empresa no te vas a enterar de esa oferta por eso es bueno trabajar nuestros contactos a ver también voy a dar pequeñas pautas de la marca personal 10 veces el CEO de Amazon dice que la marca personal es aquello que dicen de ti cuando no estás en la habitación y yo en cierta manera estoy de acuerdo con él al final la marca personal es la opinión que los demás tienen de nosotros en función de la imagen que se han podido conformar con nuestro currículum con nuestra entrevista con nuestra huella digital en internet o fuera de ella al final bueno claro qué imagen tienen los demás de nosotros por lo que hacemos y por lo que no hacemos porque al final todos transmitimos una imagen una definición mía que me gusta mucho es la huella emocional que dejamos en los demás cómo haces sentir a los demás qué sensaciones provocas en las otras personas al final claro qué huella dejas y no me vale que digáis no Juan es que yo no hago nada bueno hagas o no hagas dejas huella en los demás de acuerdo positiva y negativa qué imagen asumamos que no le vamos a gustar a todo el mundo lo digo porque si intentáis agradar a todas las personas no vais a agradar a nadie al final vas a tener tu público gente que le guste y gente que no le guste pues estoy seguro que de las 200 y pico personas que estáis conectados a este webinar habrá gente que le habrá gustado más y a gente que le habrá gustado menos eso ya uno lo asume de acuerdo al final unos llegas más o menos es el valor que los demás recuerdan de la esencia que transmites claro qué valor proporcionas cuál es tu propuesta de valor que la propuesta de valor es aquello que eres capaz de solucionar y no me olvidar y no me olvidaré no me cansaré de decir vosotros no sois un producto porque ahora está muy de moda tú como candidato eres un producto no tu producto es tus competencias tu experiencia y lo que sabes hacer eso es tu producto ¿de acuerdo? es el conglomerado de cosas que elmarcan tu perfil profesional y tienes que dar visibilidad a esas competencias a esas experiencias a esas soluciones y claro tu propuesta de valor ¿cuál es? determinar las necesidades de otros que puedes satisfacer tener claro que personas pueden necesitar tu propuesta de valor y claro luego dentro de tu propuesta de valor os recomiendo que no tengáis propuestas de valor generalistas estudiar a la competencia que os diferencia de la competencia la forma de hacer las cosas la forma de ejecutarlas al final tenemos que encontrar nuestra esencia que nos hace diferentes ¿de acuerdo? eso eso es la propuesta de valor pues la manera de dar la formación de contar las cosas pues al final cada uno tenemos un estilo hacer tuya tu profesión el que te guste bueno pues encontrar esas pequeñas cosas porque claro hay gente que basa su propuesta de valor en el precio esto es muy arriesgado el precio no es algo súper diferenciador que vaya a hacer que los demás se interesen por ti porque al final eso es una parte pero tenemos que ir a otro tipo de cosas ¿de acuerdo? tu esencia lo que resuelves tu capacidad comunicativa tu capacidad de vender pues ese tipo de cosas ¿de acuerdo? tu empatía pues son cosas que van a dejar tu esencia personal vamos ahora un poco al reclutamiento 2.0 el 70% de las empresas ya utilizan a día de hoy me da igual España Europa Latinoamérica utilizan las redes sociales y profesionales para reclutar personal las más utilizadas Twitter LinkedIn y Facebook aunque hoy hay muchas empresas que para la generación Millennium que es aquellos o la generación Z la generación Z son aquellos de 25 o menos años Instagram se está utilizando para hacer selección ya sabéis que Instagram es visual de fotos y vídeos ¿de acuerdo? yo no sé si en Latinoamérica se usa la red social TikTok esta red social se utiliza mucho en España y en otros continentes es una red social de vídeos mucho más informales ¿de acuerdo? todavía yo no le termino mucho de ver el encaje en la selección o al menos para todo tipo de perfiles luego se siguen utilizando todavía en selección plataformas tradicionales portales web páginas de empresa portales de empleo bueno y luego un 90% de las empresas utiliza las redes sociales para contrastar información vale en tu currículum me has puesto esto pero ¿qué cosas no coinciden con tu perfil de Linkedin de Facebook o de Twitter? ¿de acuerdo? van a buscar incoherencias cosas que no coinciden no nos inventemos perfiles profesionales vuestro perfil 1.0 el de fuera de la red tiene que ser el mismo que el 2.0 buscamos realidad y equilibrio ¿de acuerdo? y un 68% de las ofertas se cubre a través de los contactos claro porque hay gente que me dice Juan es que yo Facebook lo utilizo como red social a ver yo creo que la dicotomía entre red social y profesional se ha roto hace años una red social o profesional en función de para qué la utilices la única que tiene sentido usarla a nivel profesional es LinkedIn pero Twitter Facebook Instagram puedes tener dos cuentas una para tema personal y otra para tema profesional asociando dos cuentas de correo electrónico diferentes al final el mezclar faceta personal y profesional nos hace pagar un peaje demasiado peligroso porque al final los reclutadores encuentran en internet lo que nosotros como candidatos les permitimos que encuentren de nosotros ¿de acuerdo? esto no lo olvidemos y luego tenemos que dedicar tiempo a la configuración de todas estas plataformas LinkedIn Facebook Twitter nos permiten decidir muchísimas cosas de lo que queremos que los demás vean y no esto es muy muy interesante y luego las redes profesionales y sociales no son portales de empleo nos sirven para todo tipo de cosas de perfil profesional para encontrar un nuevo empleo para encontrar clientes para encontrar partners socios para ampliar el negocio en otro país estas redes profesionales son globales nos valen para muchas cosas en función de las circunstancias actuales nuestras ¿cómo atraer a los empleados? tenemos que innovar saber conectar con otros agentes saber solucionar cosas aportar diferenciarnos y especializarnos la especialización cada vez es más importante ser constantes evaluar y escuchar para aprender y mejorar luego las redes profesionales bueno pues pueden servir para todo y para nada aquí os he dejado un cuadro de las principales redes de reclutamiento he puesto facebook twitter linkedin instagram y he puesto otra red profesional que se llama bi que es española pero también está en latinoamérica ¿de acuerdo? aquí los grupos son colmenas porque digamos que esto es la traducción es como como enjambre ¿de acuerdo? entonces está la estructura está muy en la jerga de todo lo que tiene que ver con la con la apicultura de acuerdo entonces bueno os he dejado ahí pues twitter se utiliza twitter es una red en tiempo real facebook todavía hay muchas empresas que las utilizan sobre todo para reclutar gente de generaciones de la generación x de los baby boomers de generaciones pues de cierta edad ya de acuerdo no perfiles tan jóvenes porque tú le dices a alguien de la generación millennial estás en facebook y bueno te miran con una cara como diciendo pero bueno esa red social es de mis padres entonces claro al final linkedin sí que es cierto que es una red global se utiliza para todo tipo de perfiles hace 10 años era una red profesional muy utilizada para perfiles directivos pero hoy en día se ha estandarizado para todo tipo de perfiles medios altos y bajos cualificados de acuerdo al final para utilizar estas plataformas tenemos que saber manejarnos en internet claro para una persona en alfabeta digital que no sabe mandar un email o que no sabe crear un currículum online no puede estar en estas plataformas tienes que saber manejarte a nivel usuario con estas herramientas y luego instagram es muy visual fotos por ejemplo pues hay empresas como mcdonald's en eeuu o en australia que la está utilizando para reclutar gente súbeme un vídeo de un minuto en el que me cuentas algo o me resuelves esta duda al final es de criba de ver un poco el de esparbajo es para hacer una selección mucho más informal linkedin bueno pues obviamente esto no es un taller de linkedin ni me va a dar tiempo a profundizar en linkedin pero al final bueno linkedin es una herramienta hoy en día en el proceso de búsqueda de empleo en europa en españa en latinoamérica sé que ya se está empezando a utilizar cada vez más de acuerdos en determinados países pero es una herramienta mundial global es de eeuu hoy en día pertenece a microsoft nos permite hacer muchísimas cosas por ejemplo en el perfil profesional podemos subir documentos no se trata tanto de decir lo que tienes sino de demostrarlo de acuerdo y la clave es interactuar con la gente yo creo que es un poco la clave cuál es tu público cómo contactas con ellos y la tenemos que ver como un medio para conseguir un fin al final el medio online nunca va a sustituir al offline tenemos que intentar conocer a esa gente fuera de los medios online twitter pues obviamente twitter es una herramienta de micro blogging son mensajes de 280 caracteres bueno hay gente que sube su currículum en micro tweets y hay empresas que utilizan los hashtags las etiquetas bueno tú tienes en 160 caracteres tienes que saber definir y yo sobre todo creo que twitter nos ahorra mucho tiempo para encontrar información en tiempo real no sería la primera vez que ocurre alguna tragedia y las primeras fuentes de información son twitter porque la gente empieza a mandar mensajes y es una fuente para tener información claro todo dependerá de la gente a la que sigas porque es muy importante tanto en linkedin como en twitter lo importante no es ser usuario pasivo pasivo es estoy ahí no publico nada ni interactúo nada eso es muy complicado para que te encuentre en este tipo de herramientas tienes que ser usuario usuario perdón activo publicar cosas interactuar participar mostrar lo que haces saber vender tu trabajo lo que sabes hacer yo creo que marca una diferencia entre ser usuario activo y pasivo luego el networking bueno pues el networking cada vez es más importante el tener personas que nos acerquen a oportunidades y esto es muy habitual yo no tengo contactos no tengo tiempo busco empleo de lo mío bueno la queja no me sirve al final para conseguir cosas tenemos que focalizarnos igual no tienes los contactos adecuados tienes que buscar otras personas importante el networking es la habilidad de conectar que no contactar con personas para construir y mantener relaciones a las que poder ayudar el networking lo tenemos que ver con no solo pedir cosas sino estar dispuestos a ayudar a los demás porque este es un gran problema gente que solo pide cosas a los demás esto no es hacer networking esto es moverte por intereses y lógicamente creo que esto al final no ayuda el networking también es tejer relaciones consiste en relacionarnos comunicarnos disfrutar y sentir con otra gente al fin y al cabo es conocer a las personas claro el ingrediente secreto del networking os lo voy a decir ya os lo adelanto la confianza sin confianza las relaciones personales ni profesionales van a avanzar claro y las relaciones la confianza como se genera dedicando tiempo a las otras personas escuchándolas preocupándonos por ellas estando ahí cuando lo necesiten claro y os lanzo una pregunta ¿qué tiene que ocurrir para que confiéis en otras personas? y no me vale porque a mí es el primero que me han que me ha fallado gente que yo ponía la mano en el fuego por ellos pero al final no puedes hacer pagar a los demás la culpa que no tienen al final tenemos que tratar a cada persona en función de cómo se comporta con nosotros ¿de acuerdo? lo digo porque hay gente que dice no, no, es que yo he confiado en mucha gente y como me han fallado ya no confío en nadie bueno pues es una decisión muy respetable pero yo creo que eso no te va a ayudar al final para que los demás te ayuden tienes que confiar y que ellos tengan confianza obviamente tiene que ser mutuo también me gustaría que reflexionaseis sobre qué 15 personas son con las que pasas más tiempo ¿qué te aportan y cómo te hacen sentir? lo digo porque a mí me pasa uno de mis mejores amigos es un cenizo nato y explicaré que es un cenizo súper negativo esto no lo vas a conseguir Juan es que yo no sé cómo lanzas esto yo no sé cómo te atreves claro es mi amigo lo que hago es que consigo que no me influya pero cuidado porque hay veces que estamos rodeados de gente que son un lastre para nuestra evolución no nos animan a ser mejores personas ni a retarnos ni a salir de nuestra zona de comodidad al final tenemos que buscar nuestra propia tribu que son aquellas personas que te ayudan a ser mejores ¿de acuerdo? que te regañan cuando haces las cosas mal entonces claro analiza porque al final las malas experiencias o las malas actitudes también se pegan ¿no os ha pasado a veces que queráis a tomar un café con un amigo o con un conocido y te vas tú con su mochila negativa a casa? es que yo estoy mal es que tal y claro al final esa negatividad te la pasa a ti tenemos que analizar cómo nos influyen las personas con las que nos relacionamos bueno voy a ir pasando a las conclusiones para dejar unos 40 minutos de preguntas dudas o reflexiones que ahora en breve se abrirá el chat para que podáis plantear vuestras preguntas ¿de acuerdo? ahora en cuanto acabe yo abriremos el chat abre tu mente vamos a centrarnos en qué queremos conseguir y cómo lo podemos conseguir dedica tiempo de calidad al final es preferible poco y bien que mucho y mal ponte en marcha la ola perfecta jamás va a llegar hay gente que dice no, no, no Juan lo intentaré mañana vale pero cuanto más tardes más vas a tardar en llegar a lo que quieres conseguir ponte en marcha ya nunca es el momento perfecto os lo digo por propia experiencia evalúa resultados actúa con flexibilidad práctica y acción sin práctica y acción no vamos a conseguir nada al final la estrategia y la planificación están muy bien pero sin pasar a la vida real no vamos a alcanzar nada bueno por mi parte ha sido un placer ahí tenéis la manera de poder contactar conmigo entonces bueno yo creo que ahora es el momento de poder plantear preguntas o dudas relacionadas con todas las cosas que he tocado que parece que son pocas pero son muchas entonces bueno supongo que ahora abrirán ya el chat para que podáis plantear dudas y preguntas muchas gracias por vuestra atención ¿quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada actualidad entrevistas con expertos masterclases sesiones clínicas vida estudiantil eventos y mucho más podrás encontrarnos en Facebook Twitter Linkedin Instagram y Youtube además ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales ¿cómo? muy sencillo cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP así podremos compartir el contenido con el resto recuerda juntos hacemos ISEP ¡Gracias!